Música Nos hacemos bienvenidos a todos Ojalá que todos tengan Una necesidad esta tarde que pueda ser contestada Dice el verso 25 San Juan 14, 25 Os he dicho estas cosas estando con vosotros Mas el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él nos enseñará todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo os he dicho Vamos a orar Padre muchas gracias Por esta Tu palabra Señor que en esta hora podemos tomar Y podemos Señor leerla Y referirnos a ella a través del mensaje que nos has dejado En esta edad Señor Ayúdanos a cada uno Ayúdale al que pudiera venir en camino Todavía Y como Se dijo Señor al que no está Por alguna causa Señor Contraria a su voluntad Ayúdale Nosotros Señor queremos ir más allá De De una reunión Queremos ir más allá Solamente de Un servicio Señor Que se ha hecho O pudiera haberse hecho Una rutina en nosotros O una costumbre Señor Queremos ir a la necesidad Y como dice tu palabra Adorarte en espíritu y en verdad Señor Si alzáramos nuestras manos a ti con pecado No nos serviría Señor Si tuviéramos pecado en nuestras vidas Tu palabra dice que tú no escuchas al pecador Y lo hemos comprobado Señor Cuando hemos pecado Y hemos pensado Que todo está tranquilo Y es normal De repente las cosas Nos empiezan a ir mal Señor En la vida Ayúdanos a entender Que tú trabajas bajo las leyes Que tú estableciste Señor Te pedimos Que esta tarde Abras nuestro entendimiento Abras nuestra capacidad Señor El que falla en un mandamiento En cuanto a la ley Falla en todos Si nosotros solo Trajéramos Una buena parte Señor A ti Pero otra No queremos dártela No queremos cedértela No queremos Señor honrarte Entonces Tu palabra nos dice Señor Que no vas a recibir nada Señor Ayúdanos Dios Si hemos dicho algo Si hemos visto algo Si hemos oído algo Si hemos actuado en algo Señor No dejes que la doctrina católica De pecar y arrepentirse Todavía actúe en nosotros Señor Haz que nos duela Señor Haz que como Pablo Podamos decir De los pecadores Yo soy el primero Señor Señor Consideranos Esta noche En el nombre De tu Hijo Jesucristo Aleluya Siente Siente Semano Gloria al Señor Gloria al Señor Esta pregunta Estaba muy importante El domingo Solo que Nos metimos Si ustedes como madres Van a tener a sus niños Allá arriba Si les voy a pedir Que observen Que estén atentos Los niños Que observen Que estén Recibiendo algo Porque pudieran Subirse Para no Recibir nada Y ustedes estarían Contribuyendo A algo Pues perjudicial Para sus bebés Para sus niños Entonces Este Estén atentas Madres Estén muy atentas El enemigo Ya sabe Como dijo Pablo Puede Este Como dijo Desviar Nuestra Sincera Fidelidad A Cristo ¿Verdad? Yo creo que Cuando el niño Está llorando Todavía podemos Tenerlo Y hacer el esfuerzo Por estar oyendo El mensaje Para que no Se nos vaya a ir O cuando el niño Está jugando O a veces Por ponerle Atención A que esté ahí Jugando No se pone La tensión De vida Y ahí Yo les digo Es un poco De tiempo Pero La Biblia dice Instruye al niño En su camino ¿Verdad? Instruyelo Y cuando él Sea grande No se apartará ¿Verdad? Puede ser que él Se aparte Del camino Pero el camino O la enseñanza No se apartarán De él Y eso Siempre va a existir La posibilidad De que regresen Al camino Otra vez Así que Se los digo Porque Tienen que tener Mucho discernimiento Y de eso Queremos hablar Estamos diciendo Que es el Espíritu Santo Y por qué Lo necesitamos Entonces dijimos Hemos dicho Varias cosas Y como Dice El profeta Pues es Un Este Un sello Una Una señal ¿Verdad? De la circuncisión Usted sabe Era una señal Física Y ahora La circuncisión Es espiritual Y es el sello Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es Canam Es Canam Y lo vamos a ir viendo Y vamos a ver Que era Canam Para que entendamos Pero Yo quiero decir Hoy Que el Espíritu Santo Es Un revelador Es un revelador Sin El Espíritu Santo No hay Entendimiento Hermano Y si no hay Entendimiento No hay manera De lidiar ¿Verdad? Ya lidiamos Sin el Espíritu Santo En otro tiempo Y nos dimos cuenta Todas las consecuencias Que acarrió Cada uno De nosotros ¿Verdad? ¿Qué hicimos? Todo lo que hicimos Hacer a través De la Fuerza Humana No ha habido Nada Hermano Hemos Tratado A nuestros hijos Con Este Disciplina Sin oración 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 Debiera de ser Lo más Necesario En nuestras vidas Pero es de lo que Más carecemos Cuando usted Trata con una Persona Usted sabe Si la persona Ora O no ora Usted Rápidamente Identifica Y dice Esta persona No ora Esta persona Vive en la carne Actúa en la carne Habla en la carne Todo es carne Todo 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 ¿Verdad? Debiéramos de en la mañana Orar Debiera de ser Lo primero En la noche Debiera de ser Lo último ¿Verdad? Que hacemos Antes de retirarnos A descansar Sin la oración No hay poder No hay poder No hay fuerza ¿Verdad? Entonces Tenemos esto Déjeme contestar Esta pregunta Hermanos Dios le bendiga Podría explicar Amos 523 Donde al parecer No escucha O se agrada De alabanza Con instrumentos A ver No sé Quien hizo Esta pregunta Pero Vamos a A tomar Al profeta Amos Y como he dicho Cada pregunta Tiene mucha importancia Y mucha relevancia Para quien la hace Y por lo tanto Queremos darle Un respeto A todas Las preguntas 523 Dice La escritura Quita de mí La multitud De tus Cantares Pues no Escucharé Las almohadras De tus Instrumentos ¿Verdad? Ahora Eso es verdad La otra Pregunta Es Primera de Corintios Ahorita vamos a ir ahí Solo quédese ahí En Amos Primera de Corintios 16 1 al 3 Se apoyan En no diezmar Y que según El diezmo Era Consagrarnos Y otras Cosas ¿Verdad? Gracias hermano Dios lo bendiga Bueno Ahorita vamos a ir a Corintios 16 1 al 3 Ahora Este Usted sabe El profeta Amos Fue Uno de los Profetas Que Trajo Juicio Contra la Misma Nación De Israel ¿Verdad? Este Eh Y Pues usted sabe Que aunque Dios Castigaba a Israel Israel nunca Entendió Y siempre Pensó Que a través De la Alabanza Este A través De Era No creo que era un grupo De dos o tres Eran Cientos De músicos Que había En el Templo De manera Que se Rolaban Esos Músicos Y la Cuestión En las Fiestas Era Siempre Tenerle Alabanza A Dios Y Cada día Estar Meditando Este A través De la Alabanza Y Cuando Vemos esto Eh Dice que Quita de mí La multitud De tus Cantares Pues no Escucharé Las Almodias De tus Instrumentos Yo creo que es Una De las Cosas Más Tremendas Hermano Que Nosotros Pudiéramos Presentar Tenemos Que Aprender A Conocer A Dios Y Tenemos Que Ver Que Dios Está Más Allá Dijo Él Porque Mis Pensamientos No Son Como Vuestros Pensamientos Ni Mis Caminos Como Vuestros Caminos Una De las Cosas Que Dios Aborrece Es la Hipocresía Y Cuando Nosotros Queremos Presentarle A Dios Una Imagen Un Cuadro Honestamente Creo Que Muchas De nuestras Alabanzas No Son Escuchadas Cuando Dentro De Nosotros Tenemos Algo Que Sabemos Que Está Mal Y Y Lo Hemos Dejado Y No Lo Hemos Corregido Y No Lo Hemos Puesto En Su Lugar Alguna Línea De Iglesias No Tiene Instrumentos Ellos Cantan A base De Pura Este De 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 Pura Voz Verdad No Porque Hay Otras Escrituras Que Dice Que No 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 Deben De Usarse Pero Pero Esa Esa Misma Iglesia Tiene Las Dos Líneas Tiene La Que Si Usa Instrumentos Y Tiene La Que No Usa Instrumentos Son Dos Ramas Verdad Y La Misma Iglesia Y Cuando Uno Ve Esto Hermano No Se Da Cuenta Que En Realidad De Nada Sirve Presentarle A Dios Cualquier Cosa Si No Estamos Dispuestos Verdaderamente A Venir A Un Arrepentimiento Yo Estaba Leyendo Hoy Los Salmos De David Y Yo Vi En Los Salmos Treinta Y Treinta Treinta Y Cuatro El Agradecimiento De Un Hombre Al Que Se Le Perdona Su Pecado El Agradecimiento De Un Hombre Que Sabía Lo Que Era Ofender A Dios Y Que Era Fallarle A Dios A veces Nosotros Yo Estaba Pensando Hoy A veces Pensamos Que Dios Es Este Algo En Diminutivo Y Que Lo Aplicamos Como Diosito ¿Verdad? Oh Diosito Oh Diosito Entonces Lo Metemos En Un Sentido Que A Él No Le Interesa Cada Una De Las Cosas Que Nosotros Hacemos Y Cuando Vemos Esto Encontramos Que Con Israel Nunca Fue Así Cuando El Profeta Estaba En Aquella Línea De Oración Y Estaba Entrando En El Espíritu Y El Hijo De Aquella Señora Que Estaba Tocando El Piano Iba A Pasar Por La Línea De Oración Y Cuando Aquel Niño Fue Sanado A Través Del Poder Aquella Hermana Se Paró Y El Piano Siguió Tocando El Piano Siguió Tocando Solo Porque Había Una Unción Y Había Una Aceptación A La Oración De Ese Hombre Ese Hombre Tenía Una Recepción De Parte De Dios Decía Yo Estoy Esperando Que Llegué Por Eso Su Mente Tenía Que Estar Limpia Hermano Por Eso Su Interior Tenía Que Ser Transparente Porque Él Sabía Que Su Oración Tenía Que Tener Una Un Efecto En La Congregación Este Es El Problema De La Gente Que Podemos Mentir Podemos Hacer Y Deshacer Y Luego Orar Y Luego Alzar Las Manos Y Pensar Que Dios Nos Va A Y Y Cuando Nos Vamos Pensamos Que No Pasó Nada Que Ya Se Arregló Todo Pero Eso No Es Cierto El 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 Problema Para Nosotros Es Que Dios No Nos Reciba Nada Ese 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 El Problema Que Dios Nos Ignore Por Eso Yo Muchas Veces Les He Dicho Tocante Al Diezmo Si Ustedes No Diezman Correctamente Yo Prefiero Que No Diezmen Porque De Otra Manera Ustedes Le Están Diciendo A Dios Yo Puedo Hacer Contigo Lo Que Yo Quiera Y Todavía Me Vas A Bendecir Me Tienes Que Bendecir Eso Era Lo Que Hacía Israel Yo Prefiero Que Usted No Haga Nada Hermana Si Si Usted Está En Pecado No Haga Nada Porque Dios No Se Lo Va A Recibir Si Usted Está En Pecado No Haga Nada Porque Dios No Se Lo Va Recibir Es Así De Serio ¿Verdad? Y ¿Para Quién Esa Excepción Para Nadie Usted Dice Hermano Yo Pequé Entonces Abogado Tenemos Usted Está Reconociendo Que Pecó Usted Dice Yo Pequé Señor Yo Hice Mal Aquí Yo No Cumplí Aquí Yo Lo Acepto Yo Lo Reconozco Yo Pongo Mi Corazón Delante De Ti Esa Persona Tiene Audiencia Con Dios Pero No Se Va A Salir A Pecar No Al cabo Ya Me Perdonó Y Ahora Borrón Y Cuenta Nueva No Eso Ya Es El Diablo En La Persona Eso Ya Es Diabólico ¿Verdad? Porque ¿Quién Va A Pensar Eso Más Que El Diablo ¿Verdad? En La Persona No El Diablo Él Sabe Que Le Queda Poco Tiempo Y Él Está Contra Todos Y Está Viniendo Contra Todos ¿Verdad? Entonces No Recibía Nada 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 Yo Creo Que Dios No Ha Cambiado No Va A Recibir Nada Ahora Imagínese Cuántos Años Pudiéramos Estar En Una Iglesia Sin Recibir Nada Por Por Eso El Profeta Le Dijo A Las Hermanas El Pelo Largo No Las Hace Cristianas La Falda Larga No Las Hace Cristianas El Pecar Y El Fumar El Adulterar El Mentir El Robar En Un Hombre El Dejarlo De Haber Hecho No Quiere Decir Que Ya No Pecan Porque El Pecado Es Incredulidad El Pecado Es Ahora Esto Debiera De Taladrar Verdad Bienaventurado El Varón A quien El Señor No Le Pide Cuentas Por Su Pecado Eso Dijo David O sea Que Lo Ha borrado Y Usted Cree Que No Era Él Un Hombre Agradecido Hermano Que Podía Decir Oh Señor El Pecado De Él Era Asesinato Adulterio No Era Cualquier Cosa Por Eso Ese Hombre No Volvió A Pecar Cometió Errores Después Pero Sabía Agradecer Lo Que Era El Haber Sido Perdonado Verdad Si Si a Nosotros Se Nos Se Perdona Una Cierta Deuda Pues Nos Decimos Que Bueno Estoy Agradecido Fíjate Que Se Me Perdonó Esto Tuve Este Descuento Este Me Cobraban Mil Pero Ya En El Todo Me Quedó En Tres Cientos Ok Usted Platica Eso Porque Usted Está Agradecido Y Está Contento ¿Verdad? Cuanto Más Con El Pecado De Venir Aquí Decir Hermanos Yo He Pecado Yo Soy Un Pecado Pero Saben Dios Me Ha Perdonado Dios Ha Quitado Mi Iniquidad Ya No Tengo Atracción Por Aquello Se Fue De Mi Yo Estaba Viendo Al Salmista Decir Perdonaste La Iniquidad De Mi Pecado Y Yo Dije ¿Por qué Dice La Iniquidad De Su Pecado Algo Está Aquí Pudiera Estar Hasta De Más Porque Pecado Es Iniquidad E Iniquidad Es Pecado Pero El Salmista Está Diciendo Perdonaste La Iniquidad De Mi Pecado Yo Dije Esto Es Va Más Allá Hermano Porque Todo Lo Que Hacemos Es Pecado El Haber Venido Este Mundo Es Pecado Ven Vinimos En la Forma Equivocada Pero Él Le Quitó La Iniquidad Como A Través Del Bautismo En Agua A Través De La Revelación A Través De Santificar Nuestras Vidas A Través De Darnos El Espíritu Santo Usted Puede Comer Muchas Vez El Comer Es Pecado Si O No Usted Puede Arreglarse Muy Bien Y El Arreglarse Es Pecado Eso Está Tremendo Porque Pudiéramos Tender A La Vanidad Y Dios Aborrece La Vanidad Usted Entonces Ya No Nos Vamos A Arreglar Vamos A Venir Ahí Como No Estoy Diciendo Eso Estoy Diciendo Encontrar El Equilibrio Encontrar El Centro De Las Cosas ¿Verdad? Entonces Hermano Yo Quisiera Que Esta No Se Quien Hizo Esta Pregunta Pero Yo Quisiera Que Quedara Si Usted Hace Algo Para Dios Pero No Le Está Agradando Con Su Vida Déjelo De Hacer Déjelo De Hacer Porque No Se Lo Recibe No Se Lo Recibe Yo Mismo Estoy En Esa Balanza No Si Yo No Estoy Tratando De Poner Por Obra Esta Palabra Hermano Debo De Ser El Primero En Decir ¿Saben Que Hermanos Voy A Hacerme A Lado Voy A Hacerme A Lado Dios No Me Está Recibiendo Que Gano Yo Con Todo Esto Vamos A Primera De Corintios Dieciséis Y Tienen Ese Derecho Hermanos De Poner Su Nombre O No Poner Su Nombre Como Ustedes Se Sientan Bien No Nos Afecta Primera De Corintios Dieciséis Del Uno Al Tres Dice En Cuanto A La Ofrenda Para Los Santos Haced Vosotros También De La Manera Que Ordenen Las Iglesias De Galacia Cada Primer Día De La Semana Cada Uno De Vosotros Ponga Aparte Algo Según Haya Prosperado Guardándola Guardándolo Para Que Cuando Yo Llegue No Se Recojan Entonces Ofrendas Y Cualquiera Que Haya Llegado A Quien Se Hubiere Designado Por Carta A Estos Enviaré Para Que Lleven Vuestro Donativo A Jerusalén Y Si Fuere Propio Que Yo También Vaya Irán Conmigo Ahora Una De Las Cosas Que Está Diciendo Aquí Se Apoyan Con Esto En No Diezmar Y Que Según El Diezmo Era Con Granos Y Otras Cosas Bueno Una De Las Cosas Que No Vamos A Encontrar En La Palabra Es Una Contradicción Entre Moisés Jesús Y Pablo No No Puede Haber Una Contradicción Porque Porque Espíritu Que Estaba En Moisés En Parte Estaba En Una Plenitud En Jesús Y En Una Plenitud También En Pablo A Excepción De Su Nacimiento Lo que Vimos En Jesús Fue Hablando Del Diezmo Que no Lo Quitó No Lo Relegó Hablando Del Diezmo Dijo Esto Era Necesario Hacer Sin Dejar De Hacer Misericordia Verdad Le está Hablando A Los Fariseos Ustedes Diezmais Lamenta Y El Comino Verdad Y Todo Esto Él Está Hablando De Entonces Entonces Cuando Pablo Está Hablando De Esto Yo Siempre He Dicho Que Una Cosa Es La Ofrenda Y Otra Cosa Es El Diezmo Ahora El Diezmo Se Abarcaba Todo Y Yo Quisiera Traer Todas Las Escrituras Del Diezmo Para Que Ustedes Vean El Compromiso Y La Responsabilidad Que Hay No Hablamos De Esto Porque En Realidad No Lo Necesitamos Yo Nunca He Hablado Con Ninguna Persona Personal O O sea Personalmente Y Decirle Oiga Usted No Ha Diezmado A veces Les Pregunto Cuando No Veo Sus Diezmos Porque Cuando La Gente Deja De Diezmar Por Lo Regular Ha Entrado En Un Bache En El Cual El Enemigo Se Aprovechado Y Le Ha Quitado La Bendición Le Ha Quitado La Bendición La Biblia Dice Probadme Probadme Pruebenme Y Yo Dentro Del Mensaje De Esta Noche Tengo Esto Como Como Enemigo Aprovechó El Castigo Sobre Adán En El Campo Económico Fíjese Yo Andaba Buscando La Pregunta Y Hasta Aquí Allí Entonces Cuando Viene Al Campo Económico Siempre Pensamos Que Vamos A Vivir Mejor Sin Cumplir La Palabra Que Cumpliendo La Palabra Y Yo Le He Dicho Hermano Porque Lo He Visto A Través De 35 Años Que Tengo Del Evangelio Que La Gente Cuando Se Priva De Esa Bendición Siempre Termina Con El Mecánico Con El Abogado Con El Doctor Con Eh Los Problemas Con El Gobierno Y Con Situaciones Críticas Y Terminan Siempre Hermano Dando Más De Lo Que Le Podían Dar A Dios Ahora Cheque Esto Muy Importante Cuanto Le Da Dios A Usted El 90 Le Da El 90% No No Está Haciendo Graboso Cuanto Le Da Usted A Dios El 10 El 10 No Hay Problema No Pudiéramos Decir Dios Tú Estás Mal Y No Podemos Aplicarlo Solo Al Antiguo Testamento Y Por Eso Yo Quisiera Que Viéramos Ahí Sin El Afán De Que Diezmen O Diezmen Eso Ya Es Un Asunto De Usted Y Dios Yo No Me Meto Con Eso Y Eso Es De Ustedes Y Dios Hasta Donde Ustedes Lo Consideren Como Una Revelación Porque Eso Es Lo Que Es El Diezmo El Profeta Dijo Si Hay Una Escritura Por La Cual Yo Puedo Meter Las Manos Es Por Malaquías Cuando Él Dijo Pruébenme Pruébenme Y Yo Les Mostraré Eso Dijo El Profeta Dijo Muéstreme A un Hombre Que Ponga Dios En Primer Lugar En Todo Y Yo Le Mostraré Un Hombre Exitoso En Todo Lo Que Emprenda A lo mejor Están Debatiendo Están Diciendo Eso Es Para Antiguo Yo Por Eso Le Digo Quisiera Traer Una Escritura Versículo Por Versículo Sobre El Punto Del Diez No Lo He Querido Hacer Porque Digo Me Voy A Meter En Conflictos Mentales Conmigo Mismo Y Digo Yo No Necesito Hablar De Esto Yo La Verdad Sigo Orando Y Sigo Diciendo Señor Ayúdales Cuando Yo Agarro Nunca Cuento Hermano Cuanto Entra Y Cuanto No Entra Cuanto No Nunca He Contado Nunca He Checado A ver Son 50 Los Que Diez Man A ver Como Andan Por Semana Por Semana Nunca Lo He He Porque Al Final Es Ustedes Y Dios Yo No Necesito Hacer Eso Mano Yo Creo Que Tenemos Una Revelación Muy Grande Y Tenemos Un Profeta El Más Grande De Todos Los Profetas Más Grande Que Moisés Más Grande Que Isaías Aún Que Juan El Bautista Al Grado Que Juan Lo Quiso Adorar Y Él No Se Dejó Adorar Y Ese Hombre Dijo Si Yo Le Debo A usted Dijo En La Farmacia Yo Voy A Pagarle Hasta El Último Centésimo Pero Primero Voy Apartar Mi Diez Que Le Faltó Ese Hombre La Vida Nada Pudo Haber Tenido Lo Más Grande Ser El Hombre Más Rico De La Tierra Ser El Hombre Más Famoso De La Tierra Ser El Hombre Más Encumbrado De La Tierra Porque Llegó Al Vaticano Se Metió Al Vaticano Y Le Dijeron En Unos Momentos Más El Papa Lo Va A Recibir Pero Cuando Usted Se Meta Usted Lo Va A Reverenciar Y Cuando Llega Delante De Él Se Inca Y Le Besa El Anillo Dijo No No Voy Entrar Si Me Pidieran Que Me Quitara Los Zapatos Me Los Quitaba Dice Ah Y Cuando Se Salga No Le De La Espalda Sálgase Para Atrás Dijo No El Único Que Merece Reverencia Y Honra Ese Es Jesucristo No Voy Entrar No Entro Cuando Tenía Su Audiencia Con El Papa Para Que Tenga Alguien Audiencia Con El Papa Necesita Hermano Mucho Ese Hombre Que Oró Por Reyes Verdad Aquel Hombre Que Estaba Enfermo De Su Estómago Que Era El Rey De Inglaterra El Rey Jorge Oró Por Él Entonces Usted Puede Ver Hermano Ese Hombre En Esa Simplicidad Él Él Decía Yo Vivo Con El Diez Y Le Doy El Noventa Dios Yo No Necesito Más En Una Charola Le Pusieron Un Cheque De Un Millón Y Medio Y Dijo Ahí Está Lléveselo Dijo El Profeta Que Es Eso Un Cheque Un Cheque Si Este Hombre Que Es Multimillonario Está Tan Agradecido Porque Usted Oró Y Su Hijo Sanó Y Ahora Usted Tiene Esto Dijo Lléveselo Ni Siquiera Lo Voy A Tocar Lléveselo Y Se Lo Lléveselo Que Estamos Buscando De Esto Hermano No Hay Este Argumentos Si La Gente Lo Lo Quiere Hacer Lo Hace Y Si No Lo Quiere Hacer No Lo Hace Y Cuál Es El Problema Ninguno Con Nosotros Ninguno Yo No Le Ni Ni Siquiera Nombre Trae Pero Esa Persona Sabe Que Es El Asunto Entre Dios Y Muchos Lo Ponen En La Ofrenda El Diezmo Ahí Y Saben Que Es Diezmo Y Dios Sabe Que Es Diezmo Y No Hay Problema ¿Verdad? Que Vamos A Hacer De Todo Esto Hermano Pues Yo Creo Usted Ha Visto Aquí Nunca Hemos Levantado Una Ofrenda Una Colecta Para Nada No Creo Que Se Necesite En La Vida Que La Levantemos Yo Siempre He Dicho Hermano Cualquier Cosa Que Se Haga Siempre Va A Ser De La Iglesia Y Siempre Diré La Iglesia Es La Que Hace Esto Es La Iglesia ¿Verdad? Porque Son Ustedes Ustedes Son El Cuerpo Ustedes Son Los Que Le Han Dado Forma Entonces La Pregunta Es Habrá Habrá Esto Este Para Para Que Era lo Que Hacían Tenían Que Guardar Cada Cada Mes ¿Verdad? Eh Lo Que Cada Semana Cada Uno De Vosotros Ponga Aparte Algo Según Haya Prosperado Según Haya Prosperado Guardándolo Porque La Obra En Jerusalén Estaba Siendo Movida Ha Habido Iglesias Dentro De Este Mensaje Que Tienen La Capacidad De Comprar Un Carro Del Año Y Decir Vamos A Hacer 500 Boletos 10 Por Cabeza Orale A venderlos A como A mil Pesos Cada Boleto Para que Para la Construcción De un Salón Para la Construcción De esto Y bueno Nosotros Nunca Vimos Eso En El Profeta Así Que Yo Espero Que Esto Les Ayude A A ver Esto Dice Muchos Se Apoyan En No Diezmar Y Según El Diezmo Era Con Granos Y Otras Cosas Bueno Era Con Animales Era Pero Esa Era Las Primicias Verdad Este Pero En Cuanto Al Diezmo Bueno Nosotros Vemos Donde Dios Lo Instituyó Pero No Vemos En Ningún Lugar Que Lo Haya Quitado Cuando El Profeta Habló Del Bautismo Dijo Yo Veo Donde Lo Instituyó Pero No Veo Donde Lo Quitó Quiere Decir Que Eso Sigue Verdad Entonces Esto Es Algo Muy Importante Hermanos Dios Rebele Y Muestre En Sus Vidas Lo Que Lo Que Se Tenga Que Hacer Y Lo Que Se Tenga Que Hacer Dios Lo Bendiga Hermano En Cultos Pasados Vimos Acerca Mezclándose Con Cosas Mundanas Nos Podría Decir Acerca De Ir Al Gimnasio A Clases De Baile O Zumba Acudir A Las Fiestas De Familiares O De Trabajo Con Música Mundana Hasta Donde Nos Es Lícito Todo Esto Dios Lo Bendiga Bueno Llegó Esta Otra Pregunta Miren Lo que yo quiero que vean a través de la necesidad del Espíritu Santo es eso ¿Verdad? Porque dice que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia Uno de los sentidos que usa el diablo para trabajar en nosotros es el oído Si usted le pone música del mundo a este oído va a llegar un momento en que usted va a entrar en la unción de esa música Quiera o no quiera Por eso Dios nos manda que estemos apartados de los campos donde el enemigo tiene Preminencia Tiene fuerza Yo no me imagino estar en un lugar donde alguien está tomando cerveza No puedo verlo ¿Por qué? Porque Para mí fue una desgracia Yo podía entrar a una cantina a la hora que abrían y salirme a la hora que cerraba O cerrar y ahí me quedaba Pero un estimulante que había para todo eso era la música La música Vean hermanos el campo es muy muy hay mucha niebla No se ve muy lejos solamente estamos viendo hasta donde está nuestra mano El enemigo ha ganado terreno Ir al gimnasio ¿Cuál es el objetivo de ir a un gimnasio? Yo no digo que no haga ejercicio usted puede hacer ejercicio Pero ir a un gimnasio ¿Cuál es el objetivo? Modelar su cuerpo Modelarlo Y usted está en un espejo viéndose y en otro espejo se ve de espalda Y en otro se ve de frente Y luego este usted está Haciendo poses Ridículas ¿Verdad? Ridículas Así lo llamaría para no llamarlos de otra manera Ridículas Entonces El baile de zumba Clases de baile Bueno clases de baile Bueno yo no sé para qué quieren aprender baile Si nunca va a ir a un baile Solo que quiere ir a un baile Pues entonces va a aprender a bailar Pero si usted no va a ir a un baile ¿Para qué quiere clases de baile? O de zumba ¿Cuál es el objetivo de esto de zumba? Hace poco iba yo en una calle Y de repente leí Se instruye a Este Personas que quieran dar clases de zumba Dije órale Entonces eso es Ya Un proyecto Este Que tienen ¿Verdad? Entonces yo voy y digo A ver capacítame Y luego ya voy y abro un salón Y ahora sí les digo Vénganse Y ahí está Entonces la gente Y anoche veníamos mi esposa y yo De un lugar Y vimos un salón Lleno de mujeres Sobre todo Y todas estaban Bailando al ritmo de la zumba Y yo dije Yo dije esto Yo dije Esas señoras Deberían irse a hacer Que hacer mejor Porque Yo creo ahí Rebajan más Que estar ahí en la zumba Eso es lo que yo dije ¿Verdad? Yo estaba diciendo con mi esposa Yo dije Es ridículo esto Esto es ridículo ¿Por qué quieren hacer esto? El Espíritu Santo No hace eso No nos va a llevar A un A un lugar Donde hay una unción Estábamos hablando De espíritus Estábamos hablando Del Del subconsciente Que capta el movimiento De la serpiente De una manera En la cual Hay un atractivo sexual La serpiente Le ha puesto A todo el atractivo sexual Entonces Dios dice Ten cuidado Acudir a fiestas De familiares O de trabajo Con música mundana Yo no he visto Alguien que salga Contento De una fiesta De familiares Donde hay música mundana Y donde hay cerveza Y hay Yo no los he visto O nadie me ha dicho Oiga que bien me sentía ahí Y fíjese que se sentía Un buen ambiente Y pude testificarles De Cristo Y yo les dije Cristo es primero Nunca he visto eso Los he visto Después Con la depresión Decir ¿Por qué fui? ¿Para qué fui? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Verdad? Ahora llegué A una madrería Y me dijeron ¿Quiere ir A la comida? Tenemos comida Para los carpinteros Hoy es el día Hoy es el día del carpintero Y le dije Pues que cree que no Ni me llama la atención Pues ahorita Lo alcanza Dice Ahorita usted puede Alcanzar todavía Ahorita está En su apogeo El asunto Hay cerveza Hay vino Hay carnitas Hay comida Lo que usted quiera Vaya No Le digo Pues no La verdad No 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 Me siento en paz Y estando malo Del estómago Así que no Mejor No voy ¿Qué es la idea Hermano? Las trampas Son Muy fuertes ¿Hasta dónde Nos es lícito Todo esto? ¿Hasta dónde? ¿Verdad? ¿Se acuerdan De aquella muchacha Que era muy buena Bailadora? Que ganó Ganaba Concursos Como Dios Dijos Vamos a Sacar Ese demonio Pero un día Yendo Por la calle Se paró En el salón De baile ¿Y qué fue Lo primero Que dijo? Dijo Yo pudiera Entrar Y testificarle A alguien Puedo Testificar De Cristo Dice el profeta Que cuando Menos Acordó Aquella muchacha Estaba en los brazos De un muchacho Bailando Hasta que Amaneció Cuando ella Salió ¿Cómo salió? Salió Salió Deprimida Salió Arrepentida Salió Llorando Cuando llegó Y tocó La puerta Dijo Hermano Brana Yo he pecado Y sé Que ya no Tengo Perdón Dijo 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 De que Se trata Que No Es que Mire Pasó Esto Dijo Ese fue Tu error Haberte Quedado Hoy Cuando estaban Orando Por esa Muchacha Empezó Hermano Aquel Ambiente A sentirse Pesado La puerta A cerrarse La puerta A abrirse A golpearse Hermano Y aquel Demonio Empezó A salir Un Pájaro Negro Hermano Que estaba Allí Y estaba Su amigo Del hermano Tomado Y empezó A ver Aquello Y que se Mete Abajo De la cama Dijo Esto es Una cosa Tremenda Dijo A un Lobo Borracho Se le Quitó A este Muchacho Dijo El profeta Yo nunca Voy a ser Acusado De bailar De haber Tomado El cuerpo De una Joven Aquí No voy A ser Acusado Por eso Yo les decía En las Escuelas Este es Un campo Hermano Muy Muy Fructífero Que ora Una pijamada Y que ora La La Quermes Y que ora Esto Y que Ora El baile De aniversario Yo estaba Yendo Un noticiero Hoy así Sencillo Y Invitamos A todos Los ex Alumnos Del colegio Tal y tal Para El baile De aniversario Y pero antes Vamos a tener La Misa A tal hora En tal lugar Dije Estas son Las trampas Del enemigo Bueno Se nos Se nos Fue Esto Pero Ojalá Que algo Haya Quedado De esto Hasta donde Podemos Ver Esto Verdad Nos podría Decir acerca De ir al Gimnasio Yo no estoy Diciendo Que esté Malo Hacer Ejercicio Hermano Porque la Misma Biblia Dice El ejercicio Físico De poco Es provechoso No dice De nada No dice No sirve No, no dice Eso Dice De poco Bueno Pues ese poco Úselo Verdad Los doctores Usted va Y dice A ver Cómo anda Necesita Caminar Usted Porque Anda Mal Usted Necesita Esto Usted Este Deje De fumar Usted Deje De todo Usted Deje Esto Bueno Ahí está Verdad Ha sido Muy astuto El enemigo Que pasa Con los Ancianos Con la Tercera Edad Van Usted Al seguro Clases De baile Para Los De la Tercera Edad Y usted Vea Los Señores Ahí Bailando Y Muy Contentos Y Yo Digo Es Una Trampa ¿Verdad? Cómo Poder Venir A Cristo Así Hermano Cuando La Mente Está Ocupada Y El Corazón Está Lleno Por Eso No Hay Tiempo No Hay Campo No Hay Una Atmosfera Para El Arrepentimiento Y Ahí Es Donde Está El Enemigo Trabajando ¿Verdad? Bueno Yo espero que esto les ayude Yo Lo que estoy diciendo Es que usted no necesita hacer ejercicio Oyendo música del mundo ¿Verdad? Acudir a fiestas de familiares o de trabajo con música mundana Esta semana la familia de mi esposa que es muy numerosa Tuvieron una reunión familiar en el parque Tangamanga Estamos hablando como de 80 nietos de mis suegros de bisnietos de yernos de hijos de hijas de todo hermano Así que yo no sé cuántos fueron pero le dije a mi esposa no tenemos nada que estar haciendo ahí No creo que sea un ambiente propicio Este Aquella jovencita le dijo Hermano es que mis papás no me dejan ir al juego de basquetbol Dijo bueno tus papás son inteligentes Ellos saben Y si ellos te dicen que no Pues no vayas Pero que tiene de malo hermano es solamente un juego Dijo Eso es correcto es un juego Dijo pero mira ahí Vas a oír palabras que no necesitas oír ¿Verdad? Vas a ver escenas que no necesitas ver Eso lo dijo un profeta ¿Verdad? Entonces cuánto más de todo este campo ¿Verdad? Por eso vamos a ir tantito a Romanos 8 Para entrar al mensaje Aunque sea unos Diez minutos Y siguiendo con este Con esta tema Temática de De estas preguntas Este Podemos entender al apóstol Pablo ¿Por qué era tan importante que el espíritu estuviera moviéndose En la vida de la gente? ¿Verdad? Me he encontrado con familia de mi esposa En los velorios Nos hemos encontrado en velorios Algunos de los sobrinos de ella Sobrinos míos Y todo Dicen Oiga que triste tío Que siempre nos tenemos que encontrar en esto ¿Verdad? Pues le digo Pues a veces es mejor Porque Si nos encontramos en una fiesta A veces ni cuenta Nos damos quién fue y quién no fue Pero en un En este lugar Pues mira De perdido nos saludamos De una manera diferente ¿Verdad? Entonces Dice aquí la palabra Romanos 8 Ahora pues Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Fíjese bien Ninguna Condenación Oh eso es glorioso Esto era lo que yo veía Del salmista Diciendo Bienaventurado El varón A quien Jehová No le imputa pecado ¿Verdad? Dice Los que no andan conforme a la carne Si no conforme Al Espíritu Conforme al Espíritu Esto es muy importante Man Ahora que es el Espíritu Es una ley Es una ley Y cuando usted entra en las leyes Tiene que haber resultados La ley de la gravedad Si usted avienta esto ¿Qué hace? Pues lo baja Porque es la ley de la gravedad ¿Verdad? ¿Qué hace el pájaro hermano? Tan pronto como da Dos, tres Y ya está volando Y va volando Y usted dice ¿Cómo le hizo? Es una ley Es una ley Que genera Hermano Una Manifestación gloriosa Porque usted empieza a entender Y dijo el profeta Dios No se sale de sus leyes Dios Trabaja Conforme a sus leyes Y no estoy hablando De la ley Que le dio a Moisés Estoy hablando De las leyes Con las que Él está gobernando La creación Es una cosa Tremenda Porque la ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte O sea que había Otra ley En nosotros ¿Cuál era esa ley? Generar pecado Por eso dijo el profeta El pecador No peca ¿Verdad que no? El pecador No peca Hermano Él es pecado Dijimos un día Es como si Dijéramos Vamos a mojar El agua Vamos a A empapar El agua No se puede Hermano ¿Por qué? Porque Ella es lo que Hace eso Ahora ¿Qué hace el pecado? El pecado Genera un poder Genera En nosotros Hermano Una Sujeción Y mire Vamos a ir Tantito A El libro De Pedro Segunda de Pedro Dos Ahora Esto Nos Tiene que hacer Mejores Cada día Cada día Este Segunda de Pedro Dos El verso Diecinueve Les prometen libertad Y son ellos mismos Esclavos de corrupción Ahora esto es a lo que quiero ir Porque el que es vencido Por alguno Es hecho esclavo Del que lo venció ¿Verdad? Entonces había una ley A la que nosotros éramos Esclavos Teníamos que Sujetarnos Hermano Teníamos que Obedecer Por eso Solo Estábamos generando Eso Y esto dijo el apóstol Pedro En el capítulo Dos de Efesios Cuando dijo Porque Éramos por naturaleza Hijos de ira Ninguno Ninguno Se escapó Dijo William Abraham William Abraham Hijo De un Borracho ¿Verdad? Hijo de un Borracho Dijo Pero gracias A Jesucristo Que me reveló Que no soy Hijo De Carlos Branham Y el Abranham Sino que soy Hijo de Dios Ahora Mira el poder De la revelación Por eso El Espíritu Santo En una persona Empieza a generar Eso hermano Una revelación Que es lo que nos va a sacar De aquí La revelación Que es lo que va a ser Hermano O lo que está haciendo Que cambió Nuestra vida Que nos hizo Dar un giro En nuestra vida Hermano La revelación El entendimiento Ahora Si yo le dijera Hermano ¿Quién nos puede Dar revelación? Usted dice Un predicador No William Branham Él ya se fue ¿Quién es el que puede Traer un efecto A nuestras vidas? Dice Pablo Ninguna Condenación Hay a los Que están En Cristo Jesús Los que no Andan Conforme a la Carne Y dice El profeta Oh cuan Es Oh cuánto Necesitamos La revelación Por el Espíritu No necesitamos No necesitamos Biblia Nueva No Necesitamos Una Traducción Nueva Aunque Algunas De ellas Son muy Buenas Y yo No estoy En contra De ellas Pero Necesitamos La revelación Del Espíritu Y gracias a Dios Podemos Tener Lo que Necesitamos Porque Dios Quiere Revelarnos Su Palabra Por medio De su Espíritu Por eso No surte Efecto Cuando usted Lo Lo trata De aplicar Por eso No 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 surte Efecto Cuando usted Dice Pues ahora No lo Vas a Hacer Porque Yo digo No lo Vas a Hacer Pues no Lo hace Pero Cuando eso Pase Lo va A volver Hacer Pero Cuando La Revelación Pega Hermano La Persona Dice Un Momento Algo Está Aquí Esto No es De papá Ni De mamá Esto No es De mi Esposo De mi Esposa Esto Tiene Que Ser Algo Tremendo Donde Está Pegando Esa Revelación Hermano Donde Está Pegando Esa Revelación Dijimos Estos Cinco Y Estos Cinco Sentidos Este Es El Vacío Este Es El Vacío Para Dios Cuando Viene El Bautismo Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Fíjense Esto Fíjense esto Hermano Y Ese Espíritu Cae Sobre Esto No sirve No sirve Porque 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 aquí Usted Puede Manufacturar Aquí Usted Lo va a Hacer Sin Sentir Algo Para Agradar A Dios Aquí Usted Va Actuar Solamente Hermano Por Por Tener Una Conciencia Tranquila El Profeta Dijo Usted Puede Tener El Bautismo Del Espíritu Santo Sobre Usted Todo El Tiempo Y Todavía Irse Al Infierno Todavía Por eso Le decía No Nos Sirve Hermano Estar Haciendo Algo Aquí Pero Cuando Hermano Ese Espíritu Santo Está Aquí Cuando Su Alma Se Vivifica Entonces Este Bautismo Del Espíritu Santo Cae Sobre Usted Y Entonces Es Cuando Dice Pablo Ninguna Condenación Hay Para Los Que Están En Cristo Jesús Ahora Usted Puede Decir Cómo Sé Yo Hermano Cuando Pudiera Estar Acá O Cuando Pudiera Estar Acá Acá Usted Puede Hacer Cualquier Mandamiento A Medias Cualquier Mandamiento En Parte Cualquier Obediencia Sin Interesarle Si le Agrada Dios O No Le Agrada Caín Dijo Esto Es Lo Mejor Que Tengo Esto Es Lo Que Yo Te Doy Si Tú Lo Quieres Tómalo No Te Puedo Dar Más Pero Abel No Pensó Igual Abel Dijo Ese Día Que Mi Padre Dijo Que Había Habido Pecado Hubo Sangre Entonces Es por Sangre Que Se Tiene Que Redimir El Pecado Ve Dijo El Señor Más El Consolador A Quien El Padre Enviará En Mi Nombre El Os Os Enseñará Todas Las Cosas Yo Estaba Haciendo Un Recuento Esta Mañana Hermano Porque Estaba Yo En El Seguro Con Mis Papás Y Empecé A ver A toda La Gente Hermano Diferentes Lugares La Urología La Otorrinolaringología La Este La Ostamología Y yo dije Y hay gente Para todo Dije Que Cosa Más Tremenda Llegar A Esta Vejez Coronado De Enfermedades Coronado De Problemas Un Ancianito Hermano Que Apenas Podía Caminar Y yo Dije Señor Y tú Estás Considerando A Todos Tienen Vida Porque Tú Quieres Que Tengan Vida Hay Un Propósito En Todo Esto Dios Está Llevándonos A Un Campo Hermano En El Cual Él Nos Está Enseñando Todas Las Cosas Más Tarde Yo Andaba Comprando Un Material Pero Estaba Pensando Hermano Cuando El Profeta Fue La Sexta A La A La Sexta Dimensión Y Vio Aquel Cuerpo Viejo Como A Un Tres Metros De Él Y Vio Su Cuerpo Nuevo Y Vio Aquellas Aquella Mujer Joven Y La La Voz Le Dijo Sabes Quien Es Dijo No Dijo Ella Tenía 90 Años Cuando Tú La Trajiste Fíjense Como La Revelación Abrió Un Mundo De Esperanza Por eso Pablo Dice La Esperanza No A Vergüenza Y Yo Dije Señor De Toda Esta Gente Quienes Quisieran Morir Yo Quisiera Morir Ellos Quisieran Morir Le Pregunto La Doctora Mi Papá Este Porque Está Aquí Pues Ya No Veo Y Usted Quiere Ver Si Yo Quiero Ver Dijo Fírmele Aquí Dijo No Ya No Puedo Firmar Ya Se Me Olvidó Ya No Tengo Habilidad En Mi Man Yo Estaba Viendo A Mi Papá Y Dije Entre Él Y Yo Hay Treinta Años Nada Más Él Tiene 86 Yo Tengo 56 Pero Eso Me Dice Que Yo Voy Para Donde Él Está Si Tú No Vienes Señor Entonces Cuando Uno Entra Hermano Se Da Cuenta Que Uno Está Preso En En Estas Tres Dimensiones Por Eso El Que Está En Cristo Él Dice No Hay Ninguna Condenación Que Lo Condena Hermano Que Lo Acusa Que Nació En Pecado Usted Tiene Revelación Y Dice Él Murió Por Mí En La Cruz Usted Pecó Ayer O Pecó Hoy Y Que Dice La Biblia Abogado Tenemos Oh Empieza A abrirse Un Mundo Hermano En El Cual Leía La Escritura Que Dice Y Cuando Dios Quiso Llevarse Elías Dije Aleluya Ni Si Quiera Elías Pensaba En Irse Pero Dice Dios Quiso Llevarse A Elías Dije Señor Por eso La Revelación Es la Única Dice Hermano A una Persona Que es Manufacturada Le duele En el Corazón Haber Fallado A Dios No 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 le duele No le duele No Porque Porque dijimos Que de estos Cinco Sentidos Uno está Cauterizado Cuál 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 es La Conciencia Y la Conciencia Es la Que hace Que duela O no Duela Ve Mire Solo Solo Abra El salmo 32 Le digo Yo estaba Leyendo Eso Y a Mi Me Me llenó De una Manera Tremenda Y esto Es lo que Está Diciendo Pablo En Romanos 8 1 Los que Andan En El Espíritu Y dice El salmo 32 Bienaventurado Aquel Cuya Transgresión Ha sido Perdonada Y Cubierto Su Pecado Bienaventurado El Hombre A quien Jehová No Le Culpa De Iniquidad Y en Cuyo Espíritu No Hay Engaño Se Puede Manufacturar El corazón Contrito Y Humillado No Bueno Tenemos Que Verlo Hermano En Un En Una Línea Dijo El profeta Esto Dijo Han Oído Llorar A un Bebé Cordero Y A un Bebé Chivito Dijo Lloran Igual Lloran Igual La Biblia Dice Que Con Se me va El corazón Se enmienda Con El Con El dolor Con 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 La carga Se me va La palabra Primero Que usa El salmista Este Cuando Dice Que El corazón Se enmienda Viene Viene Otro Punto Lo que Vimos De la Mujer Adúltera Y del Hombre En el Estanque De Betesda Que Les Dijo Vete Y no Peques Más Ahora Por qué Ellos Porque Había Simiente En Ellos Cuando Hay Simiente El corazón No se Puede Manufacturar La persona Es Transparente La persona Se da La persona No No es Catima La persona No piensa Para él Y puede Estar Todo lo mal Que usted Quiera Pero lo Acepta Lo Reconoce Y lo Confiesa Pero el Manufacturado No El que Encubre su Pecado Dice la Biblia No Va A Prosperar El que Encubre su Pecado No Prosperará Perdón Romanos 10 10 Dice Que El corazón Se enmienda ¿Verdad? Con Déjeme Completarlo Romanos 10 10 Gracias Hermano Esto Hace Que Yo espero Que lean La Biblia Todos los Días Hermano Yo ya No Retengo Como quisiera Retener Todos los Versículos Pero si le Digo Leo Mi Biblia Todos los Días Romanos 10 10 Dice Porque con El corazón Se cree Para justicia Pero con La boca Se confiesa Para salvación Bueno Esa es Una Pero hay Una Se me Va Dice Textual El corazón Se enmienda Ustedes Con su Tecnología Este Pueden Sacarlo Bueno Pero me Temo Que como La serpiente Engañó A Eva Ustedes Sean Desviados De la Sincera Fidelidad A Cristo Oh hermano Déjeme Aquí ya Cierro Aquí ya Porque Esto ya Se nos Fue El tiempo Yo creo Que fue Sustantivo Sustantivo Usted Usted Puede Tener El bautismo Del Espíritu Santo Sobre Su Espíritu Sobre Su Cuerpo Y Todavía Estar En el Infierno Estar Condenado Pero Cuando Ese Bautismo Cae Aquí Es La Persona Del Espíritu Santo Y Que Dijimos Que Era Una Persona Que Más Dijimos Que Era Un Poder Que Más Dijimos Una Señal Un Abogado Un Sello Porque Resistir Al Espíritu Santo Sabe Usted Lo Que Le Dijo Esteban Aquella Gente Ustedes Resisten Verdad La Influencia Del Enemigo Ha Ha Sido Muy Eficaz Desde El Huerto Del Edén Para Él Si no Estamos En el Espíritu Por eso Dice Ninguna Condenación Hay Porque Porque Usted Puede Estar En Una Discusión Muy Acalorada Y Estar En El Espíritu Usted Dice Si se Puede Si Pablo Estuvo Jesús Estuvo Y la Biblia Dijo A través De Pablo Airaos Pero No Pecáis Por eso Usted Dice Yo No Te He Dicho Nada Más Yo Te He Dicho Que Estás Mal En Esto Y En Esto Pero Pero Te Ofendido No Necesito Ofenderte Si Vuestro Corazón No Nos Reprende Pero Si Nos Reprende Dice Mayor Que Nuestra Reprensión Es Dios Esto Es Lo Malo Hermano De Trabajar En Esta Área Ya Déjenme Aquí Ahora Si Aquí El Enemigo Nos Lleva De Este Lado Para Acá Nos Lleva A Tratar De Ver Todo Superficialmente Discutió Robó Peleó Gritó Maldijo Este Deseó Adultero Hizo Lo Que Hizo Y Dice No Te Apures Dios No Es Dios No Es Tan Malo Pero Para Acá Dice Dice Aquí El Salmista Mientras Calle Se Envejecieron Mis Huesos En Mi Gemir Todo El Día Porque De Día Y De Noche Se Agravó Sobre Mi Tu Mano Se Volvió Mi Verdor En Se Quedades De Verano Mi Pecado Te Declaré Y No Encubrí Mi Iniquidad Y Dije Confesaré Mis Transgresiones A Jehová Y Tu Perdonaste La Maldad De Mi Pecado Cuando Usted Viene De Aquí Para Acá Entonces Esto Es Ninguna Condenación Hay Para Los Que Están En Cristo Los Que No Andan Conforme A La Carne Si No Conforme Al Espíritu Vamos A Dejar Esto Hermanos Créame Esto Dice Que Dios Nos Comience A Dar Por Medio De Su Espíritu Revelación Prevaleciente Y Continuamente Vivificante O Si La Iglesia Tan Solo Pudiera Obtener Una Revelación Fresca Y Por Medio De Ella Llegar A Ser La Palabra Viva Manifestada Haríamos Las Obras Mayores Y Glorificaríamos A Dios Nuestro Padre Que Está En El Cielo Oh Señor Como Me Perdonaste Esto Oh Padre Como Quitaste Esto De Mi Señor Oh Dios Te Alabo Te Bendigo Te Glorifico Oh Señor Hay Cosas Que Nos Da Esta Vergüenza Decirle A la Esposa No Como Le Voy a Decir Como Le Voy a Decir Que Vi A Esa Mujer Mal Vestida Y Que Entró En Mi Corazón Eso Y Que La Estuve Viendo Por El Espejo Y Hice Una Un Comentario Obsceno No 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 Dígese Póngase De Pie Ah Hermano A veces Le Digo Señor Ayúdame 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 Señor Oh Ten Misericordia Dios Oh Señor Sé Sé Voy A Morir Y Sé Que Me Voy Enfrentar Al Tribunal Señor Ayúdame Por Favor Señor Enseñame Señor A Traer Sabiduría A Contar Mis Días Y Traer Al Corazón Sabiduría Estaba Allí En El Seguro Y Vi Un Altero De Cajas Desde Aquí Hasta Abajo Eran Cajas Más o Menos Así Y Así Y Yo Estaba Sacando El Expediente De Mi Papá Y En El Archivo Y Decía De Funciones Del 2013 Dije Híjole Pues Fueron Muchos Aquí En El Seguro Y Estaba Ahí Formado Y Veía La Gente Yo Decía Ay Señor Si Supiéramos Que Todos Vamos En Esa Línea Ayúdanos Padre Ayúdanos Ayúdanos Señor Ayúdanos Mañana Mañana Vemos Esto Mañana Pudiéramos Hablar De este Tema De las Clases De Música Mañana Con más Calma Y Sin Este Yo le Digo Hermano De Funciones Dije Y falta Que cada Una Cada Persona Hacía Nada más Una hoja Cuántas Hojas Caben En Esas Cosas Y Me quedo Pensando Hermano El día Que ya No estemos Aquí Que cuenta Le daríamos Al Señor Eh Así Así como Hablé De los Niños Allá Arriba Hoy Que yo Les digo Tengan Traten De Llevarse Lo más Que puedan Hermanas También He visto Casi Que todos Los Cultos Se van Los jóvenes Allá Atrás Se paran Ahí Y El pasadero Para los Baños De acá Pues se Obstruye Suben Bajan Entran Salen Y veo Ancianos Aquí Sentados Que no Se paran Para nada Ni Una Vez Y yo Digo Vamos 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 Para atrás O Se está Cumpliendo La palabra Que dice Los jóvenes Flaquean Y caen Yo les pido Hermanos Que sean Reverentes Dios pudiera Darnos un Regalo Y luego van Y le dicen Siéntese No ahorita Siente No ahorita Siente No 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 Me siento Ya Muchos Hermanos Ya mejor Ni dicen Nada Porque Se les Ponen Yo les Digo Por eso Quiero hacer Los cultos Cortos Ya para Decir Ya Vámonos No he Podido Como yo Quisiera Pero Yo quisiera Decirles A que Venimos Aquí Cuál Es el Objetivo La idea Es irnos Bendecidos Yo vine A buscar Como dice El canto La bendición Tú Tú viniste A buscar La bendición No nos Vamos De aquí Si tú No nos Bendices Veo el esfuerzo Que hacen Hermanas Con sus Bebés De controlarlos De ya No estar Allá Porque estar Allá Órale Se hace La revolución De Si uno Trae Chocolate El otro Quiere Y el Carrito Lo quiere Aquel Y la Muñeca Aquella Y la Mamá Espera Presta Y mira Y el Predicador Aquí Y se Fue La bendición Si nos Quedáramos Con algo De decir Señor Cómo no Voy a estar Contento Contenta Por todo Lo que Tú me Has Perdido